Mi vida siempre es alegre con un montón de problemas Sé que eso le suena raro a la gente y a cualquiera Porque donde quiera que ando, me la rifo a mi manera Si de negocios se trata, sean chuecos o sean derechos Échenme un telefonazo, con gusto lo atenderemos Marquen uno gallo negro, esa es la clave del viejo Gracias a la Virgencita y a mi San Judas Tadeo Por todo lo que me han dado